y nuestro primer capítulo de nuestra nueva serie de micro y que hoy llegó bueno vale día pero hoy llegó el canal a la nueva y la nueva versión final 1.20 punto 1 de microsoft y trae muchas cosas increíble y decidí hacer una serie survival de una serie de hardcore pero pienso que no me lo voy a disfrutar tanto por el simple hecho de que tengo el miedo de morir y acabar la serie sé que es parte de la diversión pero estoy pensando yo nunca he matado al dragón de len llevo años jugando a minecraft más de 10 años nunca he matado al dragón de len nunca he matado al wither y dije sabes que voy a hacer una serie survival voy a lograr un par de metas que tengo en minecraft y luego ya veremos qué se puede hacer así que lo vamos a hacer en survivor he conseguido una no se crean que aparece aquí de casualidad busqué las mejores 20 semillas las 20 semillas para esta para esta versión y la idea era simplemente buscar unas y busqué semillas que representen cosas de la nueva temporada de la nueva versión como son los árboles de cherry y varias cositas más entonces dije sabes que vamos a hacerlo de tal manera vamos a buscar para así que busque lo puse todo en un randomizador y me salió ésta y la verdad estoy muy contento no he explorado nada no he mirado nada solamente lo busque las 20 en un vídeo de un vídeo de tiktok de cómo por cierto me pueden seguir yo con lo sé si soy un tiktok para que vean un poquito de tres cámaras y todas esas y bloopers y todas las cosas que me pasan feos y todo eso así que bueno entonces dije sabes que eso me gusta pensé que leí por un momento dije a lo mejor lo cambio porque como que no me convence tanto como es entonces pero luego dije usa es que a lo mejor a lo mejor sí porque tiene la aldea lo cual está bien veo una cosa por aquí una para acá veo algo ve que esta formación allá allá está la parte parte de la aldea en esta formación así estoy pensando que si hacemos la casa podríamos hacer un boquete aquí y hacer esto como algún tipo de base en la montaña tengo varias ideas de qué hacer obviamente la serie va a estar dividida entre capítulos y directos no vamos a hacerlo todo no vamos a hacerlo todo en episodios porque va a tomar demasiado tiempo así que vamos a hacer algunas cositas en directo por ejemplo voy a hacer la casa directo y así también puedo hablar con ustedes y podemos hablar un poquito de minecraft y de todo una cosita que quiero arreglar antes de qué voy a bajar los chunks un poquito porque mi computadora no es que sea la mejor y tampoco es plan de matar la compu le voy a poner las partículas también vamos a reducir las partículas o ya está perfecto ya lo había hecho que tenemos la cama así que ya podemos dormir lo primero que vamos a hacer es buscar un poquito de madera madera y esto no es madera pero comida esto va a ser nuestra fuerza de alimento por un tiempito voy a bajar un poquito el sonido es lo único que para que no moleste tanto escucho zombies lo cual nunca es bien pero bueno ah mira que bien maderita de la buena vamos a comer un poquito de madera y vamos a conseguirnos por lo menos lo básico y este episodio va a ser más intro doctorio vamos a ir simplemente a hacer unas cositas a mirar explorar un poquito por ahí y ya porque la idea es ver qué tal que encontramos qué se puede hacer y todo por ahí no he visto nada de la cueva no he visto qué hay y qué no hay así que vamos simplemente a probar un poquito y a pasarla bien que es lo más importante y mi objetivo es matar al dragón nunca he matado al dragón parece una tontería cualquier persona que haya jugado mancraft ha matado al dragón pero yo nunca lo he matado ¿por qué? porque siempre me quedo jugando otras cosas y realmente no me interesa mucho o no me interesaba para nada el dragón simplemente yo quería hacer mis casas cambiar el... hacer ríos y cosas así yo creo que esto debería ser suficiente como para... se está empezando a romper así que vamos a... vi que hay bastante mineral y cositas por ahí hay una mega cueva también que me gusta la idea de hacer algo con una cueva bastante grande pero por el momento simplemente vamos a hacer lo básico de minecraft y nada dice básico de minecraft como darle puños a un... a un árbol ya tenemos... uy tenemos un par de... ok hay unos mobs ahí abajo por lo que puedo escuchar vamos a craftearnos una mesita de crafteo rapidito vamos a hacernos lo básico un piquito digo un hacha y un piquito y... yo creo que eso es lo más importante ahora mismo que estamos en búsqueda de... me gustaría... lo primero... antes de ponerme a hacer... la comida es lo primero... veintiún panes veintisiete panes ya con esto tenemos comida para un buen tiempo lo próximo que creo que voy a hacer es... conseguir suficiente madera para poder tapar... las casas quiero proteger... estos aldeanos que están aquí los quiero proteger... para que no se... me mueran para que no me los mate ningún mob ni nada por ahí por la noche la noche está cayendo y eso es lo que voy a hacer por lo menos con esto encerrar todos los que pueda y luego pues... y luego pues dormimos por eso quité la cama para yo poder dormir en esa y vamos a esperar a que duerma entonces metemos a todo el mundo donde les toca y ya está lo bueno es que con esto... mira zanahoria este se metió aquí en la casa se metió en la casa o se fue de la casa? se fue de la casa el hijo de perra uu... abejitas bien esperando que se haga la noche a ver donde van toda esta gente ok ok tú estás ahí encerrado... necesito tres aldeanos ok hay dos y quizás hay uno más aquí aseguramos dos vamos a dormir porque no tengo nada para defenderme y no quiero hacer yo la razón por la que esta gente anda por ahí causando problemas el aldeano no está por aquí había tres aldeanos pero solo veo dos así fue donde dormí otro tipo de cultivo mejor todavía mejor todavía por lo menos acá arriba ya tenemos dos aldeanos vamos a ver que más tenemos por aquí obviamente esta zona completa tiene uff la puta abeja me asustó ok obviamente hay cuevas por todo esto así que es peligroso este es el otro lado de la aldea vamos a ir hasta allá ya que estamos porque si comida y carne digo comida y carne comida y lana es lo que necesitamos ahora mismo esto parece otra aldea esto parece otro tipo de aldea quizás son dos aldeas en vez de uno realmente lo que estoy buscando más allá de cualquier cosa es estoy buscando donde está el uff esto se está apareando aquí esta es la aldea padre aquí atrás hay un montón de aldeanos en todos lados uepa cerramos unos cuantos más aquí parece que se pueden encerrar bastante diría yo bien parecillos manzanillas de todo no veo la campana para atraer a todos los aldeanos otra vez a a las casas y eso pero atrapamos dos podemos tratar de atrapar a alguien más podemos tratar de atrapar a alguien más ah 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 ahí están atrapé dos o tres aldeanos más yo no creo que éste tenga salida por ningún lado tapamos para que no puedan salir ya tenemos la esclavitud digo ya ya pusimos todo como se suponía bien ok primer paso de lo que queríamos hacer segundo paso tenemos que bajar porque yo creo que nos vamos a asentar en ese campo abierto todo por ahora no sé si hacerlo allá abajo o acá arriba deberíamos dime que no o sea esa puede ser mi idea podría ser así mismo solo hay que cambiar en la misma posición en la que están cambiar la casa por una más grande canalizar esto como un tipo de canales de riego cambiar esta casa hacer una casa aquí hacer una plataforma aquí y los cultivos acá abajo yo creo que va a quedar muy bien pero por ahora lo más importante no matarme bajando es lo primero uh espera acabo de recordar algo y es que no tenemos material lo bueno es que es tan natural la cueva esta que no, no la cueva pero el área esta donde estamos que literalmente no deberíamos tener ningún problema en bajar eso es uh y vamos a tener que hacer otra mesita de crafteo por aquí porque dejamos aquella botada allá arriba el cual estaba bien por aquí nooo mierda hice un se me olvidó que no tenía palos hice una mierda esa tiene que haber suficiente de esto para eh craftearnos lo que queramos prácticamente ok esto lo deshacemos estoy bien para acá estoy bien para acá como esto lo podemos defender y nos llevamos esto nos llevamos la cama también no que la vamos a necesitar para nada pero oye mira hierro es bien para lo que sea que queramos prácticamente no sirve y ahora bien podríamos bajar por el agua de hecho es lo que voy a hacer oh cuidado con las estas lacrimitas estas cosas dan un un golpeazo de la muerte estoy pensando quizás no sea la mejor idea del mundo pero estoy pensando ya que estamos en algunos sitios como esto alumbrar un poco no nos vendría mal no nos vendría mal especialmente porque esto podría ser nuestra casa aquí mismo en esta esquinita está en una esquina de atrás no nos va a caer nadie bueno por ahí nos puede caer un creeper o algo así que no que nos importe nada pero hay algo que alumbremos algo menos que nos tengamos que preocupar ahí hay más hierro podemos ir a por el hierro pero yo porque te estás rompiendo la cabeza alumbrando todo porque una de estas se va a armar aquí la de los zombies cuando empiecen a salir los zombies por todos lados y me voy a quedar solo matando zombies entonces pero bueno ok eso está por aquí y si sé que llevo tiempito sin jugar pero está el... cuidado otra cosa que quiero hacer es controlar un poco el agua por una sola razón y es FPS es la única razón por la que quiero parar el agua no porque... no porque quiera no por nada del mundo realmente está el primero granjita de animales vamos a hacer aquí vamos a ver si tenemos suerte con el huevo no no con el otro? no pero con estas si ven 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 ahí estas ahí estas ajú esta nuestro primer nuestro primer animalito nuestro primer animalito nuestro primer es eh... como se llama esto? hostia esos son duro 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 ven este es para acá ajú un poquito mas ahí quedaste eh... cuatro ya con eso tenemos pa... lol mira que... mira eso espero que perfecto no? hostia converti todo el... bueno... todo pero no todo realmente no... que desconozco y se lo que van a hacer y no tenemos tiempo para eso pero... tenemos tiempo para darle... aaaamigo mira ok no puedo dormir todavía es un poco... tenebroso la verdad estar en el... adentro de la cueva un poquito de agua no dentro de la cueva dentro de... del cañón este me hace sentir que soy súper pequeñito oh... esto es la muerta aquí abajo por cierto ya veo el agua corriendo algún tipo de sistema lo veo ok ok vamos a ver qué casita podemos coger para nosotros yo creo que la mejor casa que podemos coger para nosotros sería esta de aquí está suficientemente alejada de todo bueno... es una mierda de casa no es funcional ni para nada pero oye había un blast furnace ahí arriba y lo dejé ese ha sido bueno pero... un cofre necesito hacer un cofre para ir dejando mis cosillas y lo próximo que vamos a hacer es un horno ya tenemos prácticamente todo lo que tenemos en este cofre para dejar nuestras porquerías ok flores flores a la puerta porque todavía no hemos identificado nada aquí entonces esto puede salir muy mal o muy bien aunque se sabe un poquito madera esto no necesitamos para nada lo podemos usar para quemar entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a asegurarnos de hacer de tener un balde y por qué? pero por qué? no hace sentido malgastar ajá... saben por qué? porque con el balde podemos poner el agua donde querramos podemos hacer nuestros cultivos lo primerito que quiero hacer es poner nuestros cultivos para poder crecer nuestros nuestras granjas y tener comida infinita y aunque no tengamos comida infinita ya no podemos dejar de preocupar de todo realmente esto es lo único que me interesa ahora mismo con los tres lingotes si me puedo hacer una espada me puedo hacer lo que sea cultivos vamos a por cultivos tenemos una mega cueva la cual con gusto voy a empezar a explorar por diferentes áreas obviamente hay que tener mucho cuidado porque quiero tratar de dañar lo menos posible la fachada de la montaña hasta que ya tengamos claro madre mía que montón de carbón no? o esto nos olvidamos de las antorchitas también quiero tratar de dañar la montaña lo menos posible para que se vea lo más natural cuando ya vaya a cuando ya vaya a hacer todo el diseño mi idea es hacer todo lo que sea diseño en directo si pasármela bien hablar con gente diseñar cositas hacer prueba y error aquí no hay nada no? no aparece nada ok antorchas por lo que veo no vamos a saltar porque madre mía como tenemos mierda aquí quiero alumbrar un poquito las zonas así donde estamos exactamente me llaman de aquí de la cueva sé que dije que no quería dañar mucho esto pero esta es la que hay o esta es la que hay o esta es la que hay de cosas me ponen tan claustrofóbico porque realmente si las miras están tan pero tan realmente por ahí no sale nada así que no tenemos que preocuparnos tenemos que hacer una lista de prioridades yo creo que eso va a ser ah por cierto los episodios van a ser de media hora 30 minutos puede que grabe dependiendo de lo que ustedes me digan chicos puede que grabe episodios hostia más largo y luego recorte a media hora no sé que prefiere la verdad por lo menos ya carbón no nos tenemos que preocupar esto es carbón de más sigue saliendo más carbón la verdad es que ya con lo que tenemos por ahora está bien no quiero abusar y tampoco quiero pasarme todo el episodio en la mina porque quiero hacer otras cositas una trochita por aquí también vendría bien allá veo otra cueva pero ahora mismo lo que estoy buscando es hierro superficial hierro en superficie es mi objetivo y alumbrar especialmente estas estas entradas hacia las minas eso es un mini zombie y un mini zombie sin armadura sin una espada sin nada es la muerte así que tenemos piedras? sí eso es lo que quería ok piedras, perfecto hicimos esta área aquí que le llega al agua de hecho no me fijé ese fue un fallo de mi parte porque realmente con el agua ahí en el área en la que tenemos podemos hacer nuestro cultivo tampoco es que queremos plantar para acabar el mundo así que eso es lo que me he dado cuenta que me estoy quedando sin sin me estoy quedando sin madera lo bueno es que tengamos tres palitos tres arbolitos por aquí vamos a plantar y con suerte podamos replantar esta área en un tiempito entonces vamos a sembrar un poquito de trigo tengo una zanahoria yo creo que eso es lo más importante por ahora va a ser la zanahoria también y por ahora eso va a estar bien vamos a poner también una antorchita aquí bueno voy a poner una antorchita en el huerto y voy a alumbrar la casa un poquito mejor ya que estamos a los gramos entonces vamos a explorar un poquito estos últimos tres minutos que me quedan quiero explorar un poquito para este lado a lo mejor me hago también una pequeña trampa aquí de otra cosa que quiero hacer parar esta agua me voy a hacer un cuadrado aquí me voy a hacer un cuadrado aquí la única razón por la que lo hago de esta manera es porque es la mejor la manera más fácil de atraer los animales es una tonte es un poco chusco pero funciona porque ya literalmente con eso mira tres ovejitas con esta cuatro y ya con eso y ya con eso tenemos animales los animales nada los ataca así que no tenemos que preocuparnos con que algún depredador nos quiera comer los animales lo próximo es lo próximo es a alumbrar un poco por aquí lo vi me vio nos vimos y nos fuimos rimos con el yomo locos hay un enderman allá abajo así que eso me deja saber que muy probablemente muy probablemente haya un montón de efectivamente endermans y mobs abajo mío así que tener cuidado esa cueva será aquí está la campana bien ya que estamos aquí mira papas bien papas es bien porque no había replantado no tenía papas así que prácticamente con eso tenemos todos los cultivos esta cosita que vamos a hacer es parar esta agua vamos a ver de donde viene esta agua vamos a parar las quillas tenemos cama vamos a coger un poco de esta piedra Cada día de Minecraft son como 10 minutos, así que... Bueno, llegamos a la media hora, que era lo que quería hacer por episodio. Lo próximo que quiero hacer es parar esta agua. Sé que va a correr por el lado y... Lo que sea. Por favor, pero puedes dejar de correr por cualquier lado que quieres, coño. Y hay una razón por la que la estoy haciendo así. Parar el agua me permite explorar un poco... En serio, no me la puedo creer. Me permite un poquito ver un poco todo lo que está pasando. Donde están las cosas ocurriendo, prácticamente. Y también me permite... Explorar mejor en la zona. Que es lo más importante para mí, es poder... Tener un poquito más de control de la zona que tengo alrededor. Pero... Ya le veo un poquito de potencial. Yo creo que en el próximo episodio podemos hacer... Tampoco sé cuánto va a ser la frecuencia para esto. Eso es un montón de lava. Por suerte no hay nada que se pueda quemar cerca. Así que no tenemos que preocupar por eso. Yo creo que lo que vamos a hacer para el próximo episodio... Mira esas cuevas, loco. Eso es lo que tenemos que explorar. Pero, oye. No está mal. Tenemos... Cuevas por explorar. Tenemos... Hostia. Tenemos un Enderman lo que tenemos allá abajo. Pero bueno, yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Yo creo que ha sido bastante interesante. Obviamente hay un montón de cosas más por hacer. Y esto va a tomar tiempo. Pero yo creo que voy a hacer un directito. Y voy a empezar a traer directos otra vez de Minecraft al canal. Y lo que haremos es un poquito de exploración. Y conseguir recursos. Haremos un directo de una hora. Solamente buscando en la mina. Buscando recursos. Para cuando volvamos a la serie como tal principal. Podamos simplemente seguir haciendo cositas y eso. Así que nada. Yo creo que lo dejamos por aquí chicos. Si les gustó. Les pueden dar like. Comentar. Suscribirse. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!